Hola, buenas tardes, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en estas sesiones presenciales virtuales y en estos vídeos del módulo de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para repasar con detalle el índice del módulo 4, que se titula Tratamiento de activos y su permanencia dentro del balance. Entonces, como podéis ver, tenemos un índice delante de nosotros bastante completo que se compone de 7 normas contables muy específicas y bueno, de la introducción en la cual tampoco me voy a parar ahora mucho a explicaros qué es lo que os contamos allí. Entonces, en el punto número 2, en la NIC 38, es la NIC que se encarga de la contabilización de los activos intangibles. Entonces, los principales objetivos y los principales puntos que vamos a tratar en este capítulo es el reconocimiento de los activos intangibles, es decir, cuándo se reconocen de acuerdo con las normas contables internacionales, cómo se valoran cuando se llega a ese punto de reconocimiento, ¿vale? También vamos a tratar el caso especial de los intangibles generados internamente, ¿de acuerdo? Pensemos en desarrollo de software, pensemos en desarrollo de marcas, pensemos en desarrollo de know-how a la hora de desarrollar nuevos productos y todo ese tipo de cosas. Y luego también, dentro de esta NIC, vamos a aprender y vamos a intentar entender lo mejor posible cuáles son las directrices de las normas internacionales en referencia a la contabilidad posterior a la inclusión en balance de ese tipo de activos. Es decir, cómo se amortizan, cuál es el valor residual y cómo se dan de baja del balance, ¿de acuerdo? Entonces, eso en referencia a la NIC 38. Luego, el siguiente punto que tenemos en nuestro índice, como podéis ver, es la NIF número 5, que es la que se encarga de las normas contables relativas a los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Entonces, lo primero que vamos a aprender en este capítulo es qué es lo que la norma define como una operación discontinuada y qué es lo que la norma define como un activo para la venta, ¿de acuerdo? Y realmente, el principal objetivo de esta norma contable es ver cuáles son las diferencias de tratamiento entre estos dos tipos de activos y el resto, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se contabiliza un activo no corriente. ¿De acuerdo? Si cambia el valor, dónde me lo llevo, a la cuenta de pérdidas y herancias, me lo llevo al otro resultado integral, pues todo ese tipo de cosas son las que vamos a resolver en el capítulo 3, que es donde vamos a tratar la NIF número 5. El siguiente capítulo que tenemos es la NIF 16, que es la que se encarga de regular la contabilidad de propiedades planta y equipo, ¿vale? No hace falta entrar en mucho detalle en definir a la hora de definir lo que es la propiedad de la planta y el equipo, pero bueno, lo definiremos. También definiremos cuáles son las directrices que da la norma contable para el reconocimiento de esos activos, también para su amortización y para su depreciación, y también repasaremos cómo la norma contable trata las posibles revalorizaciones de ese tipo de activos y la baja en balance de los mismos. El siguiente capítulo que tenemos es la NIF 23, que es la que regula los costes por préstamos o por intereses, ¿de acuerdo? Que realmente el principal objetivo que vamos a tener en relación con esta NIF es entender cuándo estos costes de intereses pueden ser capitalizados, ¿vale? Es decir, cuándo estos costes de intereses pueden formar parte de la contabilización de los activos, que como podéis ver en el título del módulo es el objetivo principal de este módulo. El siguiente capítulo es la NIF 36, que es donde vamos a ver y donde se trata la normativa contable relativa al deterioro del valor de los activos, ¿vale? Y el objetivo principal va a ser entender cuál es la normativa en relación al momento de reconocimiento de ese deterioro de valor, ¿de acuerdo? Luego también vamos a repasar con detalle qué es lo que la norma concibe como deterioro de valor, ahondando en conceptos y entrando en detalle en conceptos como el valor razonable y el valor en uso y los diferentes elementos que entran en juego a la hora de calcular cuál es el valor en uso, ¿de acuerdo? Elementos como los flujos de caja esperado, como la tasa de descuento esperada, etc. Luego el siguiente punto que tenemos en el índice es la NIC 21, que son los efectos en las variaciones de las tasas de cambio de moneda extranjera, que bueno, al final el objetivo de esta NIC es entender cómo afectan las tasas de cambio a esta valoración de activos, de los diferentes activos que estamos tratando en el resto de las NICs, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es la definición que da la norma de la divisa funcional, ¿vale? Cuál es la definición que da la norma de la divisa de presentación, que pueden o pueden no ser las mismas, ¿vale? Vamos a ver también cómo la norma nos dice que debemos efectuar la conversión de los estados financieros de una divisa funcional a una divisa de presentación y también, por último, vamos a estudiar las situaciones especiales que se encuentran recogidas dentro de la norma. Por último, el último capítulo que tenemos en este módulo es la NIC 40, que es la norma contable que se encarga de regular la contabilidad de las propiedades de inversión. Bien, entonces los principales puntos que vamos a tratar en relación con esta norma son los puntos que nos van a ayudar a entender cómo se reconocen estas propiedades de inversión porque estas propiedades de inversión son activos especiales, en que se diferencia la contabilidad de una propiedad de inversión a la contabilidad de otra propiedad, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cómo identificamos cuándo se trata de una propiedad de inversión y cuándo no se trata de una propiedad de inversión, ¿vale? Muchas gracias.